Lindo volver a entrenar de vuelta, yo ya estaba con ganas de volver a entrenar así que volver a encontrar a todos nuestros compañeros ya para poder empezar una temporada nueva, es bueno así que nada con muchas ilusiones y ganas de entrenar. ¿Estamos lejos o estamos bien ahí? ¿Está bien? ¿Súper? ¿Cómo se ve? ¿Como así? ¿Seis? Ahí voy, uno, dos, tres. Lindo volver a mi país así que, que nada, volver a sentir un poco del aire uruguayo como uno dice. ¿Estás con la cámara ahí? Llegamos, llegamos, ya estamos. ¿Dónde estamos? En Uruguay, papá, en Uruguay. Llegamos a Uruguay y estamos tremendamente motivados de empezar esta temporada. pretemporada, estamos con muchas ganas y el grupo se ve muy firme así que estamos con todas las pilas puestas para empezar este año 2024. ¿Cuál fue el viaje, profe? Bien, bien, tranquilo. Lo bueno es que hoy ha viajado poco en los últimos días. Sí, muchos kilómetros, muchas millas. ¿Se viene con todos también la temporada? Sí, vamos a hacerlo bien. iliar tu hí pollas para atrás para atrás de laälca. Buenas tardes. Miren el profesor. Hola, ¿cómo está? Bien, mira, muy bien. Muy bien. El perrito. El hombre que empecé. Buen día, buenos días. Hola, chicos. ¿Cómo están? La verdad que estamos muy contentos, concentrados, trabajando, aprovechando para trabajar acá en la arena. Es un trabajo muy intenso, que sirve para trabajar la fuerza y prepararnos muy bien para todo lo que viene. Bien, bien, bien. No hay nada. Si, cuando llegue para que using Tommy Tocher, que se recibe para un grupo enemed폰, que se reclama de registros rasgados. Pero los hayan pool infectado con la ciudad masaltadona. Hei, hoyアn¿aga,hron? Luego,跳 en enfermos, a la baló en medias degynada, ¡a la baló en veinte! Aquí, hoy, hoy. ¡Buenasех, cheques, esqueques! concentrations de g Riversideos // Tendremos eloginal nasce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando le eliminamos a Argentina de la Copa América del 2011, bueno, nosotros aquí teníamos póster de la selección uruguaya y apareció un dirigente de gremio, un vicepresidente de gremio y trajo el banderín de gremio. A partir de ese momento, cada hinchada se sintió identificada para traer los banderines. Entonces, justamente lo más lindo es que lo traiga un hincha, no que sea comprado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.